No son un obstáculo, todo viaja por los aires y llega puntualmente a destino. Un vuelo debe ir desde África hasta América, a más de 16.000 kilómetros de distancia, transportando uno de los cargamentos más insólitos, 9 elefantes salvajes. Una flota de aviones cuenta con apenas 8 horas para hacer llegar 4 millones de flores colombianas a la fiesta de San Valentín en Estados Unidos. Es el programa del año de Nat Geo y continuará la segunda serie para el próximo año, en el que hemos participado en varios capítulos. No les quiero arruinar la sorpresa y contarles el desenlace, pero aquí les van a dar una probadita, buenos días, de lo que ha sido este complicadísimo proceso, que es la carga de mercancías en el mundo es lo que hace que la economía del planeta funcione. Y lo más complicado que se movió este año fueron estos elefantes. Van a ver que hay otros temas que se han movido muy complicados, pero este es el proyecto estrella. Entonces, bueno, vamos a ver el programa y vamos a estar nosotros disponibles también para contestar cualquier pregunta y para atenderlos como merece. Gracias. 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 Específicamente ese proyecto de poblar el safari en Chile lo vamos a documentar claramente.